Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca Noticias? Mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante de este martes. El órgano interno de control del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, mejor conocido como CIMBESTAB, ya emitió una previa determinación en la que indicó que algunos de los casos de acoso sexual dentro de la institución ya han prescrito, debido a que estas conductas, en el tiempo en que ocurrieron, no estaban tipificadas en los reglamentos. Así lo explicó Paola Fernández, asesora jurídica del Centro de las Libres, quien resaltó que debido a la diversidad de casos y sus respectivas asesorías, se sabe que algunas de ellas ya iniciaron, presentaron algún amparo o presentaron algún tipo de recurso. Señaló que se puede hacer otro tipo de interpretaciones, por lo que apelando a eso, algunas víctimas han presentado su solicitud de amparo. La presa La Golondrina, ubicada muy cerca del municipio de Pénjamo, en Guanajuato, se encuentra al 12% de la capacidad pese a las lluvias que se registraron durante el mes de junio en la entidad. Esta no subió los niveles de su capacidad. Al contrario, presenta un descenso, pero también hay otras dos presas en esta misma situación. La información anterior es de acuerdo a los registros del monitoreo de presas por parte de la Comisión Nacional del Agua, quien dio a conocer que también hay otras presas que se encuentran por debajo del 20% de su capacidad. De acuerdo con el registro de monitoreo que ha llevado Zona Franca durante este año, la presa La Golondrina descendió en su nivel que pasó del 15% al 12%, es decir que hay una disminución del 3% en comparación con el registro del 9 de julio de este año. Para la directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México, mejor conocida como Redim, Tania Ramírez Hernández, la violencia que ejercen niños, niñas y adolescentes contra los animales es un reflejo de la violencia que viven en su entorno, sobre todo en un estado como Guanajuato. En días pasados, Zona Franca publicó que se incrementaron las agresiones, violencia y tortura a las mascotas por parte de niñas y niños. La activista señaló que no es únicamente una tarea de los padres de familia, sino social y mayormente de la autoridad al no ofrecer condiciones de seguridad. Estén pendientes de todo nuestro contenido a través de ZonaFranca.mx o de nuestras redes sociales y más tarde no se pierdan el bloque informativo que les presenta Bania Jaramillo.